Fragmento 90 Se iba a ser capaz de pasar con nadie un día entero y menos dos Pero fuimos a Poesia Y casi nos atrevimos a penetrarnos en sus cristalinas aguas Y aquí, en Alumbre también, estábamos bebiendo un vino muy rico Era la primera vez que probaba el vino Y después de tres copas al ir a levantarme supe lo que era experimentarse uno mareado Las Argonas fue la mejor elección que pudimos hacer Al fin y al cabo, para eso servía la existencia La mudanza fue muy cara, pero esa fue la primera vez que la madre de Koga sacudió su cartilla de ahorros Koga va a atracarla muchas veces después de esa vez Y no va a quererla más por ello En Las Argonas Yo seguía empeñada en llevar la contabilidad y era férrea con ella Registraba en mi cuaderno hasta los cafés que él se tomaba En sus doce horas de turno de noche Hasta que Koga me paró los pies y me dijo que a él nadie lo controlaba Y yo renuncié a llevar ninguna contabilidad Pero avisándole de que esa era una decisión que tomaba de por vida Como así fue Porque yo a partir de ahí me desentenderé de todo y como mucho extenderé la mano para pedir En esa tierra Además estaba Seo Mi amigo del gimnasio Él vivía en deriva como nosotros O nosotros como él A Seo Había sido a quien habían enviado precisamente al paro para que Koga tuviera su puesto en Sahel Pero quisimos negarlo Y creo que ese fue nuestro segundo craso error No ver que el enemigo Que al enemigo lo metíamos en casa Vamos yo todavía no Más bien Koga Porque Seo a partir de ese momento me rondó No tenía nada que hacer conmigo Porque yo olía algo muy feo que salía de él Creo que cuando se excitaba sexualmente Pero luego siempre andaba algo obsesionada con su olor Era un tío muy guapo y era peligroso Nos presentó a Pía Y fue Pía quien me regaló a mi primer gato Yo con el gato pobrecillo jugaba un juego muy sádico Me escondía tras el cristal del salón Y él mollaba desesperado al verse solo en el pasillo Ahí tuve la primera conciencia de que conmigo habían hecho lo mismo Jugar con mi desesperación Y me prometí no volver a jugar del mismo modo insano con nadie Con el gato para empezar Tomé esa determinación La de no convertirme En verdugo Como en algún momento la tomaría Como en algún momento tomaría la de no ser una víctima Esta última una cuñontura más compleja Pero en deriva Tampoco salía a la calle Ni abría ya la puerta Quiero decir que un día Pía y Seo Vinieron a visitarme por sorpresa y no les abrí Seo más tarde me lo recriminó delante de Koga Y yo le contesté Es que tengo alguna obligación Soy exactamente como el turista accidental Reúno características de varios de los personajes Espontánea y loca como Gina Davis La diestradora de perros Y esquizoide como sus hermanos Que cuando llaman a la puerta o suena el teléfono Se limitan a permanecer en silencio Mirándose entre ellos Por las noches como duermo sola Porque Koga está trabajando Y tiene jornadas de doce horas Escuche Larguero A José Ramón de la Morena Aunque parezca increíble Porque a mí jamás me va a interesar el fútbol Hasta el palmitato de paliperidona Con el alipiprazol no es lo mismo Un día Por la terraza de la cocina Veo aparecer una luna gigante Hasta el punto de que me asusto Tiene que pasar más de media hora Para que conciba que eso Era la luna Y me calme En el 92 los móviles son una entelequia Tampoco estaré tanto tiempo sola Mi abuela viene a vivir con nosotros Y mi madre también viene a pasar unas vacaciones Nunca se me ocurrió preguntarle a mi abuela Que sucedió entonces con mi padre Pero ella no me contó nada Y que yo sepa Él nunca volvió a intentar que ella lo besara